¿Qué es el PAN? Lo que necesita el PAN son militantes activos, el activismo adentro del partido y sirviendo a la sociedad. Siempre ha sido así, cada dos o tres años cada uno de nosotros tiene que manifestar su voluntad de reafiliarse. Y así fue el caso. En Baja California resultó bien, más de creo 8 mil gentes se reafiliaron, así que pues es una membresía bastante respetable. Creo yo que nos hace bien la limpia del padrón de saber contar con la gente que verdaderamente va a participar y va a actuar y no con gente que solo está por interés. ¿Le preocupa que haya sido una desbandada con tanta cantidad de personas? No, la verdad no, a mí no me preocupa. Cuando ganamos aquí en el 89 éramos unos cuantos y ese número no importa tanto. Lo importante es que esté cohesionado en torno a sus principios del partido, sin divisiones y que no estén solamente por el interés del cargo público. Eso es para mí lo fundamental. Más allá de los números hay personajes que tuvieron importancia, por ejemplo un ex dirigente nacional, César Nava, no se reafilió. ¿Esto no es un poco más grave? Bueno, pues habrá que ver ahí por qué razones, a lo mejor no estaban en el país, pero habría que, yo no lo conozco, no sé por qué razones, ¿verdad? De Fox sí sé por qué, ¿no? Pero de César Nava no sé por qué, era gente que estaba desde antes y desde hace mucho tiempo en el partido. Habría que preguntarle por qué, ¿no? Para saber. ¿Considera que ahora que ya se hizo esta, digamos, limpia, también debería ser el PAN más consciente de quién permite que se afilie? Claro, ahí debe hacerse una revisión profunda, que es lo que vamos a hacer ahora próximamente, el 19 y 20 de enero, en un consejo nacional en el partido, en donde se van a revisar los estatutos y todos los reglamentos y toda esta cuestión, en donde yo creo que debe por un lado facilitarse, pero por el otro sí exigirse por cierto compromiso y convicción, si no, no tiene caso. ¿Se ha abaratado la afiliación al partido de César Nava? Yo creo que en dos momentos la abarataron al abrirla nada más, porque sí, y cuando se tiene el poder sí hay mucha gente que se acerca, pero cuando no se tiene es cuando están los que quedan de convicción de deberes. ¿Considera usted que fue un error el haber hecho este referéndum poco después de las elecciones donde perdieron la presidencia? No, yo creo que es parte de la revisión que tenemos que hacer y de la análisis y de la perspectiva que tenemos que trazar para corregir el rumbo de lo que se perdió ahora en estas últimas elecciones y de lo que tiene que hacer el partido, ¿no? Yo creo que para mí es importante que se hubiera hecho ahora para saber con quién contamos y con quién. ¿Baja California no le fue tan mal en el referéndum? No, aquí hay mucho más gente que refrendó y siempre ha sido un estado muy positivo en ese sentido para el partido. ¿Les da confianza eso de cara a las elecciones? Sí, absolutamente, para el año que entra. Digo, para este año ya. Oiga, pues ya firmó el PT una carta de intención para ir con el PRI para las próximas elecciones y pues por ahí también coquetean con el PES y ya tienen amarrado al verde. ¿Qué le dice esto? No, en el PT pues a mí no me extraña, yo siempre son hermanos separados. No, no tiene para nosotros importancia. A mí el PES sí me preocupa porque el PES ha jalado con nosotros, es decir, ha trabajado y ha hecho alianzas con el PAN y creo que es mucho más afín el PES que cualquier otro partido a nosotros. ¿Y no se le ha fallado al PES también en respetarle las alianzas? Pues también es cosa de hablar con ellos porque siempre estuvieron con nosotros, siempre habíamos estado muy de acuerdo y cumpliendo los compromisos que habíamos adquirido y habrá que ver, ¿no? En estos días que vienen yo creo que se va a definir perfectamente con realidad cómo vamos a quedar en las alianzas o no. ¿Qué opciones le quedan al PAN para hacer una alianza fuerte? Bueno, yo creo que el natural ahí era el PES y se hablaba mucho con el PRD. Aunque pues ahí hay voces discordantes, hay quienes no están de acuerdo, tanto dentro del PAN como del PRD. Pero habría que analizarlo, bajo qué condiciones y si conviene o no ir así, porque a veces se confunde más la gente de lo que logramos unir, ¿no?